... Hola, buenas tardes. Pues de nuevo otra ocasión, gracias a nuestros amigos de Pepe y Elena, que nos dan la oportunidad de presentar otra vez nuestros productos. Estamos encantados de participar en Marbella Design, segundo año que se desarrolla este evento en Marbella. Ya era hora que se hicieran cosas de este, porque hay la necesidad de que nuestros clientes vean cuáles son nuestros trabajos y lo que podemos desarrollar. Esto es un estilo casa decor, que es muy bienvenido para esta zona. Aquí estamos representando a la marca Schumacher, que es un líder mundial en telas y papeles para tapicerías y todos los elementos decorativos. Todo este stand está decorado con telas y papeles de Schumacher. Y es para mí un honor presentarle a la directora comercial y delegada en España de la firma. La señora Pilar, que es una buena amiga y que tiene las mejores marcas que hay en el mercado, las representa Pilar. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me cuesta, os doy parca en palabras, pero bueno, ¿qué os puedo decir? Estoy enamoradísima del producto que ofrecemos, que distribuimos en exclusiva y encantada también de que Fernando nos haya dado la oportunidad de ser nuestro partner aquí en la zona donde creo que hay potencial para nuestros productos. Son productos de muchísimo nivel para la alta decoración y tenemos muchísima ilusión de que a raíz de este evento para nosotros ha sido una oportunidad de contactar con clientes que verdaderamente van a entender nuestro producto y bueno, y clientes que tienen posibilidad de adquirirlos porque son productos tan exclusivos que bueno, pues como todo lo exclusivo tiene un número límite de clientes pero a nosotros eso es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa vender el producto a todo el mundo sino realmente a los profesionales o clientes que lo entiendan y lo pueden adquirir así de fácil. Bueno, desde aquí queremos invitar lógicamente a todos los profesionales de Marbella y alrededores que hay muchísimos, desde interioristas a arquitectos para prescribir con estas marcas que son a nivel mundial de primer orden. Con lo cual estaremos encantados de recibirle nuestra exposición tenemos un showroom montado en San Pedro desde hace un año, gracias a la gran colaboración de Pilar que creyó desde un momento en que esto puede ser aquí no es fácil, los comienzos son duros pero desde aquí invitamos absolutamente a todos los profesionales y personas que quieran pasar por nuestro showroom o bien aquí o bien en Madrid que serán bien recibidos y atendidos como se merecen. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de presentar nuestros productos. Mi nombre es Cristina Lobo trabajo en Dairín Decoración y llevo la parte de interiorismo y diseño. Estamos representando la firma de Gordon Imports en especial a Schumacher en la Feria de Marbella que se hace en estos días del 4 al 14 de julio. Aquí tenemos en representación un montón de materiales de Schumacher podéis ver las nuevas tendencias en geometría, colores y estamos abiertos a cualquier tipo de diseño.